El nivel de ventas fue inferior a años anteriores. Las promociones bancarias siguen siendo el método de pago más elegido por los santafesinos. Estamos ya súper preparados con un montón de ofertas y precios también, justamente esperando la noche de Reyes. Ya tenemos, como te decía, ofertas y promociones. En el caso de promociones tenemos un 40 y un 25% de reintegro. Lo que es hoy viernes y todo el día de mañana, sábado y el día 6. Que es la promo de la Buena Semana del nuevo Banco de Santa Fe. Los precios aproximadamente se espera que sean menores a lo de Navidad. Sí, sí, digamos. Nosotros las ofertas que estamos presentando para lo que es Reyes, estamos hablando de productos que van de 650 pesos hasta más o menos 8.000, 9.000 pesos. ¿Qué tenés? Flota, flota, 1.100 pesos. Muñecas en 8.000 pesos. Lanzadores en 3.100 pesos. Valija de Juliana en 8.000 pesos. Son precios que están por debajo del precio de Navidad. ¿Y qué balance podés hacer de lo que fue Navidad? Mirá, Navidad fue una temporada atípica a todas las otras Navidades. Se venía notando un efecto recesivo en el consumo. Nos preparamos para eso con respecto a los productos y a la presentación de oferta para Navidad. Y la verdad que cumplimos nuestros objetivos. Este año la incertidumbre económica afectó de forma directa a las fiestas. Pero los comerciantes esperan con buenas expectativas el día previo a Noche de Reyes. Como podés observar, tenemos movimiento acá, en Shopping La Ribera y Piatonal San Martín. Y pensamos que mañana va a haber mucho más movimiento, más en la tarde.